Hola amigos, soy Mr. Puzzle, bienvenidos a mi canal Puzzle Arte En este canal y de mi mano los llevaré por el apasionante mundo del puzzle De los rompecabezas o como lo quieran llamar Convertiremos hermosos rompecabezas en obras de arte Tales como pueden ver, como este que es el café de la noche de Bangkok O terraza de café por la noche, lo convertimos en una hermosa hora de arte O como la Madonna Sistina con sus famosos angelitos Tal y como pueden ver, los convertimos en una hermosa obra de arte O puzzle de colección, como por ejemplo Star Wars El despertar de la fuerza, que también lo convertimos en una hermosa obra de arte Para coleccionar en un cuadro O como este también del mismo Star Wars, para coleccionar Que también lo convertimos en una hermosa obra de arte O películas para niños, como Buscando a Nemo, que convertimos esto En un hermoso póster de colección, en una obra de arte O simplemente personajes como Mini Mouse, por ejemplo Que también convertimos esto en un mini póster para coleccionar Y en una obra de arte Eso es lo que tiene Puzzlearte para ofrecerles Y a partir de este video Todos nuestros videos serán cada miércoles Publicaciones cada miércoles de ahora en adelante, semanales Espero que me sigan entonces todos los miércoles Que se suscriban, que comenten, que le den me gusta Y que viajemos juntos por el apasionante mundo del puzzle y del arte Esa es mi invitación Entonces no se digas más Y nos vemos en Puzzlearte Acompáñenme Gracias